...e incluso los levanta con los cuernos. Algunos lo califican de salvajada, pero la empresa taurina dice que se trata de algo habitual y que todos los cabestros... ...de medio ambiente pedía a la Guardia Civil que investigase los hechos ocurridos durante este miércoles. El dueño nos ha explicado que todo ocurrió durante el desencajonamiento. El imán, después de haber estado encerrado, su nivel de estrés es relativamente alto. El desencajonamiento se hace en silencio, con mucho cuidado. El toro hizo lo que hace un toro, buscarse en vestir y pegar jornadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!